Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Zarefna, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante que es cómo evitar ser víctima de una estafa como vendedor en Ebay y si desafortunadamente ya te pasó, aquí te digo qué puedes hacer para recuperar tu dinero. ¡No se vayan! Pues primero que nada les voy a explicar de qué se trata este tipo de estafa que desafortunadamente está ahorita así como de moda en Ebay para los vendedores. Esto quiero que sepan que es en base a dos experiencias que tuve en Ebay. Desafortunadamente la primera vez fui, ahora sí que primeriza, no supe qué hacer y me dieron la vuelta con mi dinero y con mi producto. La segunda vez que me pasó, que fue hace poco, ya supe qué hacer y pude recuperar mi dinero. Entonces les explico de qué se trata. Tú vendes tu producto y lo listas eligiendo la opción de que no aceptas devoluciones. Entonces el producto o el paquete le llega al comprador y él va a pedir una devolución a los pocos días de haberlo recibido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Quiero que tengan muy en cuenta esto. Para Ebay la prioridad siempre es el comprador. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Ebay te va a tratar de persuadir de que aceptes la devolución. ¿Ok? Cuando tú recibes el pago, normalmente te llega a la cuenta que elegiste. Hay personas que eligen que les llegue a su cuenta de PayPal o hay personas que eligen que les llegue por medio de Ebay, como Ebay Pago y hay personas que eligen que les llegue a su banco. ¿Ok? Vamos a hablar específicamente de los casos que tu dinero llega por Ebay o por PayPal. En el momento en el que la persona pide la devolución, lo que va a hacer Ebay es que va a congelar ese dinero. ¿Ok? Ya sea en la cuenta de Ebay o se comunican directamente con PayPal y piden que se congele este pago. Esa es una de las formas en las cuales va a pedirte que aceptes la devolución. Otra forma es que si esto se lleva a un problema, porque el comprador siempre va a hacer de todo para que aceptes la devolución. No se va a quedar con el no. Va a hacer de todo. Ya sea que te mande mensaje privado, en donde te diga que te va a poner un mal el rating, que te va a poner mal los comentarios, o a través de Ebay. Y entonces Ebay va a tratar, porque le está dando la razón al comprador, de que tú aceptes diciéndote que te pueden cancelar tu cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que tú eliges aceptar la devolución. Dices, ok, ya mira mi cuenta, tengo tiempo con ella, tengo un buen rating, no quiero perder mi cuenta. Entonces dices, ok, ya para acabar pronto esta situación, acepto la devolución. Bueno, aquí es donde viene la estafa. O sea, el comprador te va a mandar un paquete que normalmente viene vacío. Y si no viene vacío, viene lleno de basura. Sí, se los digo porque me pasó. Entonces, cuando tú contactas a Ebay y le dices, oye, me pasó esto, ¿no? Pues Ebay va a decir, dame pruebas, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente no tiene pruebas. Y ahí es en donde Ebay dice, lo siento mucho, le doy la razón al comprador, le regreso su lanita y tú bye bye, ¿no? Y aquí es donde viene mi consejo número uno. Revisen siempre la cuenta del comprador. Si ven que la persona tiene poco tiempo con su cuenta o que apenas la abrió casi hace un día antes de la compra, o si ustedes ven que la persona tiene un mal rating, vean todo este tipo de alertas. Y si no les da confianza, cancelen la venta. Créanme, es preferible y les puede ahorrar un dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa también? Que hay veces que esto no es suficiente. Como me pasó la segunda vez, me trataron de estafar de esta manera. La persona tenía una cuenta que ya tenía tiempo, también tenía muy buen rating. Y pues la verdad es que por eso fue que acepté venderle mi producto. Entonces, no importa que sea la cuenta del papa. Ustedes van a hacer lo siguiente. Este es mi segundo consejo. Siempre documenten. Siempre documenten todo. Tomen video del momento en el que empacan su producto. Aquí les comparto para que se den una idea del video, cómo lo deben de tomar. No importa con su celular, cómo se vea, pero que se vea que su producto es el que se está empacando. Las condiciones en las que viene. En el momento en el que ustedes cierran el empaque, cuando lo sellan. Y muy importante, tomen video a la etiqueta en donde viene el remitente y el destinatario. En el momento en el que lo pegan. ¿Ok? Si tienen báscula, mucho mejor tomen el video del peso del producto. Envían su paquete y se acabó. Si la persona los contacta directamente, siempre tomen capturas de pantalla de todo lo que les escriba. Y en el momento en el que ustedes reciban su paquete de regreso, documentenlo otra vez. Tomen video de cuándo lo reciben. Si tienen la báscula, nuevamente pésenlo antes de abrirlo y que quede documentado. Cuando lo abran, chequen que hay adentro del paquete. Como pueden ver en este video, fue la segunda vez que me mandaron un paquete vacío. ¿Ok? Entonces, tomen video de todo. E inmediatamente contacten a eBay. Mándenles un email o hablen con ellos a través del chat en donde les expliquen lo que sucedió. Entonces eBay te va a decir, mándame pruebas. Y ahí es en donde ustedes les van a mandar las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eBay ve que ustedes tienen todo documentado, no les pueden decir que no. No, ahí está. Ahí está la prueba. ¿Cómo envié mi paquete y cómo lo recibí? ¿Ok? En ese caso, ¿qué va a pasar? Tú pasas más de 15, 20 minutos en que eBay te va a contestar. ¿Sí? Y te va a decir, ah, ok, en base a que vimos que pues sí, tienes tu buen rating, que tienes tus pruebas y todo esto, pues entonces te damos la razón. Te van a decir, no te preocupes. Cualquier cosa que te escribieran en tu cuenta de eBay o mala calificación, te la quitaríamos, no te apures. Puedes seguir conservando tu cuenta y obviamente tu dinero y todo está perfecto, ¿no? Pero entonces ahí es donde viene la parte que yo dije, ¿What? Cuando me dicen, y pues casi casi para que todos se queden felices y contentos, le vamos a regresar también su dinero al comprador. ¿What? Sí, le regresa eBay de su grande bolsillo que tiene eBay, le regresa el dinero al comprador. Y ahí es en donde entendí por qué este tipo de scam o de estafa funcionan tan bien. Feliz el comprador, estafador, cabrón, ¿no? Se queda con tu producto, se queda con su dinero y se queda feliz y contento. Así es como funciona esto. Entonces, ¿es justo? Pues no. eBay pierde, pero bueno, para ellos es como quitarle un pelito a un gato, ¿no? ¿Lo entiendes? Desafortunadamente esto va a seguir sucediendo hasta que eBay no tome cartas en el asunto y realmente castigue a estos estafadores. Pero como probablemente eso no va a suceder y como la gente va a seguir vendiendo en eBay, así como yo lo sigo haciendo, pues no queda más que tomar las precauciones debidas, sigan estos consejos y pues es la única manera en la que podemos protegernos de que por lo menos recuperemos nuestro dinero y que no se salgan con la suya. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que mis consejos les sirvan. Estoy segura que así será. Tomen precauciones, cuídense mucho. Si les gustó este video, compártanlo, que estoy segura que esta información le puede servir a alguien más también. No olviden darle like al video, no olviden suscribirse y nos seguimos viendo próximamente. Bye.